¡Estamos aquí con nuestras señoritas! ¡Que le dé a que se paga! Son los golpes que se ha llevado una joven durante el desalojo del centro Ocupa Casa Blanca en Madrid. El agente aprovecha incluso que la chica se está calzando para propinarle otro golpe. De nada ha servido que se congregaran más de un centenar de personas de forma pacífica. A las 8 en punto de esta mañana un enorme despliegue policial ha logrado precintar ese edificio emblemático porque aquí se gestó el 15M y ni ha permitido a quienes aquí se reunían recoger sus pertenencias. El movimiento Ocupa de Madrid ha perdido esta mañana uno de sus referentes. En el centro social Casa Blanca se gestó por ejemplo la ocupación de la Puerta del Sol en el 15M. Hoy la policía ha desalojado ese edificio frente a las protestas de más de un centenar de personas. Se han vivido momentos de mucha tensión. Hay una persona detenida por agredir a un agente. Es la respuesta violenta de la policía contra una joven del centro Ocupa Casa Blanca en Madrid. Del golpe se le ha salido la zapatilla y el policía aprovecha su descuido para golpearle de nuevo. Y así hasta cinco empujones. El último es tan fuerte que la chica tiene que agarrarse a un árbol para no caerse. Acaba de producirse el desalojo. Son las ocho de la mañana y la policía toma con decenas de agentes la calle Santa Isabel. Había 15, 20 furgonetas. Exactamente no sé cuántos policías. Podría haber 50, 60, 70. Algunos jóvenes intentan entrar en el edificio pero con semejante despliegue. Es imposible. Un desalojo complicado que de momento ya cuenta con un detenido. Un joven que intentó agredir a un agente a las puertas del inmueble. Se trata de un edificio referente para el movimiento del 15M porque en estas paredes se gestó el movimiento que ocupó la Puerta del Sol. Por eso más de un centenar de personas se agolpaban junto al cordón policial para impedir el desalojo. Entre los afectados, un grupo de padres que había constituido una cooperativa de guardería. Esta es la página web del centro donde anunciaban sus actividades y talleres. Se llevaban a cabo en dos edificios del siglo XIX propiedad de la inmobiliaria Monteverde. Un grupo inversor del sector inmobiliario de lujo que acabó quebrando con la crisis. El grupo puso una denuncia y es lo que ha provocado el cierre del centro social.